hola amigos y amigas bienvenidos a otro vídeo de casa mágica hoy les tengo otro juego de roblox y pues kim encontró este que es un obi pues se supone que es un obi es un obi miren yo ya le estoy cambiando el nombre es un obi es súper fácil pues vamos a ponerlo a prueba porque pues a veces lo que dice ser fácil a veces resulta ponerse muy difícil se ve bastante interesante este obi miren ya me caí no les digo pues no está tan fácil veo tal vez si yo solo necesito un poco más de práctica para pasar estos obstáculos un poco más rápido quiero pasar donde están aquellas donas que acaban de ver está súper divertido este obi porque tiene muchos colores estas gradas están súper bonitas porque a medida vas pasando bueno las que acabo de pasar a medida tú vas caminando por las escaleras ellas se van desvaneciendo y si no te apuras entonces te caes estas puertas puedes adivinar cuáles son las correctas en este caso las pasé todas porque estos son los que a mí menos me gustan estos de los palitos no me gustan y eso que ya estoy aprendiendo a usar más el teclado y el mouse que quien por cierto me ha estado enseñando porque antes sólo usaba las flechas del teclado nada más para jugar y me tenía que estar moviendo con el mouse así posicionarme para saltar pero ahora no ahora ya estoy vean miren ese movimiento como muevo el mouse entonces ahí voy verdad y voy ups ok me caí me caí bueno lo poco que he visto de este obi está súper bonito como les digo está bastante completo tiene de estos como rayos láser esto que se desaparece como pueden ver este miren se va desapareciendo está súper bonito el que me hubiera gustado que agregarán en este obi es ese como que es una escalera que se va moviendo así ya solita pero es como una banda verdad así como la del supermercado que se mueve así esa me hubiera gustado y que le pusieran un obstáculo como los rayos láser así hubiera quedado súper padre no les digo pues me estoy tomando yo creo que un poquito más del tiempo que debería pienso yo pienso yo podría hacerlo más rápido pero creo que porque todavía me estoy familiarizando con utilizar el mouse y las teclas al mismo tiempo esto como que me estaba llevando un poquito de tiempo pero creo que al pasar de los días o cuando juegue roblox pues me voy a ir adaptando un poco más recuerden también que los huevitos sorpresas de plastilina ya no están acá en el canal pero si están están disponibles en nuestra otra página de dailymotion.com pleca casa mj aquí les estoy dejando el link para que ustedes vean el nombre de ese sitio tienen que usar un buscador ya sea de google o un buscador de internet cualquiera puede ser mozilla o x buscador que ustedes tengan solo digitan casa dailymotion perdón puntocom casa pleca casa mj miren lo voy a decir más claro ya dice bolas van a visitar en internet dailymotion.com pleca casa mj así entonces ya tenemos más de 114 vídeos creo entonces ahí pueden estar viendo los vídeos no se preocupen que si voy a poner contenido nuevo lo que estoy poniendo ahorita es todo lo que teníamos en el canal antes de borrarlos obviamente no entonces pero eso les estoy dejando saber les estoy dejando saber eso para que ustedes no se pierdan esos vídeos de los huevitos sorpresas varios padres de familia se han comunicado conmigo por medio de instagram para dejarme saber bueno para preguntarme más bien dicho que qué pasó con todos los vídeos de los huevitos sorpresas entonces en el vídeo anterior les dije que en estos próximos vídeos que esté subiendo les voy a estar dejando saber y recordándoles de el sitio desde ano de dailymotion.com pleca casa mj para que ustedes vayan a ver los viditos ahí y pues obviamente cuando posteamos nuevo contenido ahorita nos estamos enfocando en traernos todo el contenido que teníamos en casa mágica para que ustedes siempre lo tengan ahí porque algunos padres de familia me han dicho que algunos de los niños les gustaban ciertos vídeos de los huevitos sorpresas de slime y obviamente de plastilina entonces he tratado a la manera de lo posible de que estén ahí para que los niños que les gustan esos huevitos sorpresas siempre los tengan ahí y pues los estén viendo no en este hobby me está gustando me está gustando veo que en algunos he ido muy rápido por ejemplo en este siento que si lo hice rápido esto de aquí no me gustan esto nunca me han gustado no me han gustado porque siempre me voy en el espacio me voy de pasada y eso me saca de quicio pero no hay que tener paciencia ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy no miren ya para llegar no puede ser ah pero miren el programa me lo cuenta como que de veras ya pasé ese obstáculo o que está chévere no porque hay unos que te caen aunque vayas a llegar tienes que repetirlo de nuevo ok aquí voy en uno de los que a mí menos me gustan en serio que yo algunos de ustedes los admiro porque pasan estos obstáculos pero corriendo yo he jugado con algunos de ustedes en el pasado y este es uno de esos donde tienes que adivinar cuál es la rampa donde te tienes que ir ok bueno aquí si tuve suerte pues como les estaba diciendo ustedes algunos de ustedes que he jugado en el pasado me van esperando siempre en los hobbies que he jugado con ustedes y yo wow como es que hacen para pasarlo tan rápido pero bueno ahí vamos ahí vamos ya casi llegamos al final de este hobby bueno estos circulitos no están tan difíciles creo que si ahí van ok estos son ya no son tan rectos ok ahí va muy rápido miren 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 quiero ay no puede ser que ir demasiado rápido y miren lo que pasó pues es que estos no me gustan a mí les digo que me voy de pasada ya ven ya ven ya ven me voy de pasada no me gusta ah bueno pero ahora sí llegué espero que la bajada sea mejor que la subida no 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 te caigas por favor no te caigas no te caigas ok ok ya pase ya pase bueno creo que aquí no va diciendo el número normalmente cuando te pones en un hobby siempre te va diciendo el número tal número tal pero aquí no veo no veo que me vaya diciendo que número voy bueno este amiguito lo vi más atrasito no sé si me estaba esperando o que o no sé si es el mismo con el que el que venía conmigo a ver aquí hay más grados de las que se van desapareciendo este me gusta me gusta porque como que le da la adrenalina se pone así a flor de piel como que apúrate apúrate porque si se desaparecen del todo te vas a caer a ver a ver a ver a ver a ver a ver ok estas también creo que se desaparecen o no sí sí también se desaparecen miren oh wow ya pasamos por todo eso ok ya vamos aquí con los cuadritos estos rojos oh wow no veo al final ay qué pasa qué pasa ok ahí voy se me trabó la mano a ver aquí estamos aceptando una solicitud de amistad ya tenemos una nueva amiga seguimos 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 y vamos con estos palitos de acá oh wow de veras que cuántos obstáculos harán falta yo creería que faltan muy pocos estos son de los que menos me gustan estos sí son de los que menos me gustan ay ay por favor ay pero esta vez lo hice bien ok miren estos son x y signos de más a ver oh miren eso lo pasé lo que está ahí abajo oh sí 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 por alguna razón lo vi diferente pensé que todavía o bueno pensé que me había venido por otro lado donde no estaba esa parte de ese hobby que se ve abajo como que fuera una calle de carros de carrera no ay no este está como rarita aquí por cómo lo han no no ok ya vas a llegar no te voy ok ahí voy voy ah miren estas las que tengo que pasar ahorita son como unas paletitas a ver vamos a posicionar bien la cámara para ver desde arriba y así no me caigo allí voy ok eh miren voy a ver iba bien rápido iba bien rápido pero me caí me caí me caí ok hoy sí tengo que hacerlo bien es que no ven les estoy diciendo me estoy acostumbrando al mouse y a manejar la a la w la s y la d en el teclado de la computadora y con la mano derecha pues ir moviendo el mouse para que el avatar vaya así saltando y haciendo sus movimientos o piruetas ok vamos a ver no creo que me voy a tomar más el tiempo ay no les creo miren ay yo pensé que me iba a caer a ver ahí estoy ahí estoy ahí estoy no no les digo pues es que hay unos obstáculos que yo los veo bien fáciles y siempre me caigo ok vamos a ver ah yo creo que ya está el final ah bueno al menos en los otros hobbies que he hecho en el pasado siempre son los columpios en la pauta para saber que ya vas a terminar un hobby ok por favor que creo que este es el último oh ok 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 este tendría que ser el último no me caí de nuevo pero tiene que ser la última caída por favor la última caída aquí voy aquí voy aquí voy por la orillita por la orillita igual con este por la orillita por la orillita ok 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 veo la escalera al fondo veo la escalera y para dónde voy ya me estoy haciendo bolas yo sola a ver a ver a ver a ver ok bueno yo creo que este sí ya es el final déjenme saber en instagram porque aquí pues no se puede comentar ya ustedes saben ¿no? el canal está catalogado para niños así que por esa razón no se puede comentar pero me pueden seguir en mi página de instagram ahí pueden comentar en los videos cortitos que subo déjenme saber qué otro juego quieren que haga de roblox y pues quien sabe y nos topamos ahí un día para jugar juntos recuerden que pueden visitarnos en dailymotion.com pleca casa mj para ver los huevitos sorpresa de plastilina mientras tanto yo me voy a quedar en el columpio y jugando un poquito más de roblox nos vemos en la próxima chau 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 ch